...puede comprar el peluche Pandi, la mascota de los Juegos de la Juventud. Hubo un error con la importación que impide su comercialización y solamente lo que están haciendo ahora, Guillermo, es entregársela como obsequio a los participantes y a los ganadores. Con la medalla también se llevan su... Su Pandi. Su Pandi, su mascota oficial. Pero no se vende. No se vende. Al principio estaba anotada, porque hay tiendas oficiales, dentro de la villa, dentro de otros lugares, y se iba a vender a 1.500 pesos. Sí. Pero hubo un problema con la importación. Se la trajo al país como si fuese... ¿Se la mal... ¿Cotillón? Como si fuese una guirnalda, claro. Y el tema es que ahora no están los estampizados correspondientes para que esto se pueda llegar a vender. Bueno, no es una guirnalda. Para que los chicos la puedan comprar, para que los padres la puedan comprar. Y ese es el problema realmente que hay. Incluso hoy salió un comunicado en el boletín oficial. Se habla sobre este tema. Y ahí lo tenemos. ¿Qué dice? Porque se terminan los Juegos Olímpicos y la van a tener que regalar a Pandi. El tema es que se trajo un contenedor con más de 370 kilos de peluches. No te puedo creer. 370 kilos es peluche. Es peluche. Es peluche. Es peluche. Es peluche. Bueno, ahí está el boletín oficial, el comunicado de hoy, en el cual se explica todo lo que ha pasado con esta SRL que lo ha traído. ¿Y quién se hace cargo de todo este gasto? Mirá, ahí está. 2.047.680. Esta es la persona que lo trajo, ¿eh? Sí. Carlos Germán Eguía. Que ya en algún momento había trabajado armando algún tipo de stand en el Cosquín Rock para el gobierno, etcétera, etcétera. Ya había trabajado. Marketing licencia. Pero, por ejemplo, si venía como guirnalda, ¿pagaba menos impuestos que si venía como beluche? Sí, seguramente. Bueno, seguramente. Esta empresa, la de Carlos Germán Eguía, está habilitado para, por ejemplo, compras de calzado, de algún tipo de cosa similar, de ropa. O sea, por eso es raro la manera que ingresa y que se trae. ¿No se puede tomar como cotillón? O sea, ¿viste que en un carnaval carioca está la guirnalda, el filete, el raca suegra? Pero no es una guirnalda. Pero no puede ser como cotillón. Se ve que la aduana dijo que no hay tutía. Listo. ¿Se sabe el nombre de la empresa? Se sabe el nombre de la SRL. También es polémico, hay una polémica con ese nombre, etcétera, etcétera. No sé si lo digo, no lo digo, digo, porque tiene un nombre particular al decirlo. Una cosa es verlo escrito y otra cosa es, bueno. Si lo tenés, decilo. Lo digo, se llama Quiero Ver Guita SRL. Está en Villa Crespo. Chame, pero bueno, Quiero Ver Guita, que se haga cargo entonces del costo este. Bueno, 370 kilos, ¿cuánto pesará cada pandi? No, también se puede llegar a discutir el tema del precio. Digo, si se va a vender 1.500 pesos y esto en China te cuesta 2 dólares, 3 dólares, hay una amplia ganancia, hay un marco. Chame, no estamos en momento como para regalar esta plata. Este muñeco, que está bárbaro, me parece que llegó tarde. Y que el que categorizó mal esto en la FIP, tiene que pagar las consecuencias. Son 2 millones de pesos. Sí, no sabemos si en la FIP o si la persona que hace el trámite, porque cada empresa hace un trámite para traer los contenedores. Está bien, pero el error, se supone que el error no es del Estado, no se sabe todavía eso, Diego. Y no, por lo menos la FIP actuó de manera correcta, porque lo que hizo, básicamente, es, bueno, no dar el estampillado correcto. Bueno, pero... Sí, de esto, porque con este contenedor lleno de... De peluche. De pandi. Sí, de pandi, sí. Cuando se resuelva, bueno, o lo regalarán, o se venderá más barato, habrá que ver. 1.500 pesos, además, es una barbaridad. Bueno, tiempo para el próximo día del niño, en agosto, el año que viene, todavía se puede llegar. La nota está en tn.com.ar. Ahí vamos. Ahí vamos.